Aldo Sivi junto con Alan, Alegre, el centro que llega, Alegre, gol! Gol! De Aldo Sivi, va muy bien arriba, Alan, Alegre, otra vez, el central se anota en el arco de enfrente, Aldo Sivi gana en Junín, Volal, Alan, Alegre, 1 a 0 a Sarmiento. No tiene que tener una gran contextura física porque, sobre todo tiene una gran capacidad de salto y fortaleza para aguantarse. El embate del defensor impone el espacio, genera el espacio y después mete el frentazo abajo, imposible para Chiarini, pero también me quiero quedar el ejecutante, en el certero centro de Soso Termín, pero todo un especialista con muchos goles en Quilmes y en Aldo Sivi en pelota aérea. Ahí está, Alegre, festejando con el... Galvan, Galvan, rebote, Lugo Hercio, el centro, es gol de bandiera, gol! 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 De Aldo Sivi, apareció uno de los mejores de la tarde, Neri Bandiera, para poner Aldo Sivi 2, Sarmiento 0. El premio justo para Bandiera, pero sobre todo me quiero quedar en esta muy buena jugada ofensiva de Aldo Sivi, que le inicia un jugador de muy buena técnica, que juega como central, pero que indudablemente tiene la jerarquía de un mediocampista, como es Jonathan Galvan, que bien resuelve, que bien espera, que buen pase le mete a Lugo Hercio, que hace lo que pide la jugada, de centro atrás, para desubicar a la posición de Chiarini y para esperar el arribo del jugador que llega para marcar el gol, que es Neri Bandiera. Una excelente jugada de contraataque de Aldo Sivi, todas buenas decisiones. La de Galvan inicial.